Última semana del Mega Cumpleaños JEP. Del 12 al 20 de octubre encuentra espectaculares ofertas en alimentos, aseo y variedades. Además, 25% de descuento en ropa importada con el tiquete naranja y amarillo y 40% de descuento en juguetería, excepto Ronda y Matel. Mega Cumpleaños JEP. Mucho que ganar, mucho que contar.